... Alma Gaucha, sábado 2 de la tarde, canal 9 Este sábado hay que venir al sur Recorriendo la provincia de Neuquén estamos... Encantando 20-12, eliminación y sentencia Uno de ellos abandonará el cartamen Además, las 10 mejores parejas prometen dejar todo para seguir gritando Eliminación y sentencia Eliminación y sentencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!